Sí, sí, la habíamos leído, pero agarramos para otro lado. Tampoco actividades que tengan que ver solamente con el aula, ¿no? Más bien acciones fundamentadas justamente. Como que acciones que trasciendan más a las aulas, ¿no? Como que vaya más a la mentira que pasa en la comunidad. Porque como que no saben cómo encararlo. Lo que pasa es que para saber cómo encararlo tienen que... Ay, ¿qué hice? Espérame un poquito, ¿qué pasó acá? Algo me pasó. Acá, acá, la dejé de ver, pero ahora ya la veo. Ahí tengo alguien más. En realidad, para saber encararlo, primero tienen que tener muy claro... Vieron una cosa antes que nada. Les quiero mostrar por las dudas. Ahí, justamente. Es importante tener muy claro la parte teórica, ¿no? Lo de los modelos, los modelos de salud colectiva. Les quiero mostrar justamente... No sé si vieron que les puse a tirar una carpeta. Les voy a compartir la plataforma para que vean una cosita. Pero en un poco curso, ustedes son primero H, ¿no? Ahí lo de los modelos. Ahí lo de los modelos. Ahí lo de los modelos. Primero ahí. Primero ahí. Sí. Porque esto lo hice ayer, capaz que no lo vieron, por más dudas. Donde dice segundo parcial, también la plataforma, ¿no? Donde dice segundo parcial, la carpeta de segundo parcial, ahí... Bueno, está el foro, hay tres mensajes nuevos que no se voy a leer, ahora en los míos. Vieron que están los materiales según las diferentes temáticas, si es alimentación, si es educación sexual, si es salud bucal, ahí tienen estos materiales según las diferentes temáticas, todas estas. Y les puse una carpeta ayer que dice materiales para todos los trabajos. Están, si ustedes hacen clic acá, está la parte teórica de las cosas que yo creo que les va a ayudar a ustedes a pensar justamente en esas acciones, ¿no? El marco curricular de primera infancia, solamente los tres primeros capítulos que tienen que ver, que van a ver, que habla de los derechos y que habla del objetivo de la educación en primera infancia, de atender las desigualdades, de lo que es el tema de la infantilización de la pobreza, por ejemplo, en nuestro país. Y los tres primeros capítulos como que van a trabajar un poco lo que son los determinantes, los determinantes que ustedes también tienen que trabajar en lo que son las acciones en un proyecto de promoción de salud, ¿no? Después la carta de Ottawa, que son las cinco estrategias, aquella, por ejemplo, de espacios saludables, entonces ustedes podrían pensar, Florencia, en el caso de la alimentación, piensen también, por ejemplo, en cómo pueden intervenir en la cantina, en hacer, no sé, digo por el tema de los espacios saludables, ¿no? Está el material de Mainardi, que acá se los puse para que tengan todo en esta carpeta, dice EPS Mainardi, educación, ¿no? Es de lectura obligatoria, y van a ver que habla de los cuatro modelos de educación para la salud, y principalmente pone el foco en el modelo de salud colectiva, que es lo que se pretende en realidad que ustedes en este proyecto puedan justamente fundamentar acciones en el marco de un proyecto, pero no hay que hacer un proyecto con objetivos, con participantes, con esto, no, no, simplemente esas cuatro a cinco carillas que van a tener que ver con acciones en una temática específica, que tengan que ver con el trabajo de educación en salud en la escuela, ¿está? Está esto que dice promoción de salud en las escuelas, bueno, ahí son esos diez aspectos que se acuerdan que ya utilizamos con el primer parcial, eso de trabajar con la escuela, no en la escuela, desde el tercer sector de realidad, los diez aspectos que deberían tener los proyectos de promoción de salud en las escuelas. Entonces, después les puse otro artículo que ya lo trabajamos a principios de año de Carmona, se los puse acá para que lo tengan también. Lo único que me faltó poner acá, que ya lo tienen, pero les voy a poner igual, son las presentaciones de clase, para que así tienen todo junto. Entonces, yo creo que Florencia, ustedes, Florencia como todas, leyendo estos materiales, y algún material específico de la temática que van a trabajar ustedes, bueno, ahí tienen que tratar de ver cómo piensan esas acciones, que ya les digo, que no sea solamente pensar en la alimentación saludable, en los estilos de vida, no vamos a caer como a invitar al nutricionista que venga a la escuela, de una charla a los niños, entonces, tengan en cuenta el primer parcial, no sé cómo les fue el primer parcial, yo les subí un modelo, acuérdense que tienen acá, voy a ir un poquito para atrás, que también esto les puede servir, yo les subí por acá, a ver, ejemplo de primer parcial, como vía de lo que se pretendía, ¿no? Entonces, está bueno que lo puedan leer esto, que son tres o cuatro carillas nada más, de un parcial de otra clase, que no tiene nombre, pero para que vean un poco qué era lo que se pretendía en el primer parcial, este es un parcial que sacó creo que once, entonces, ahí se van a dar cuenta, capaz, les puede dar mucha pauta también para lo que tienen que hacer ustedes en el segundo parcial, entonces, tienen todos estos elementos para irlo haciendo, y queda una semana, chiquilines, porque el jueves que viene hay que entregarlo, por eso yo quería tener igual este espacio con ustedes para que preguntaran las dudas, y una cosa importante, porque vi que me mandaron mensajes, no me acuerdo de qué grupo, pero de varios grupos, por ejemplo, uno decía que habían hecho como dos carillas de introducción al tema, no, hacer dos carillas de introducción al tema, no, porque después nos quedan dos o tres para lo que verdaderamente importa, lean bien la consigna, si ustedes quieren introducir, por ejemplo, ya que Florencia puso el tema, como ejemplo, alimentación saludable, bueno, ustedes pueden hacer una carilla, una carilla y media a lo máximo, de introducción de la temática, de por qué es importante trabajar en nuestro país, en las escuelas, si quieren decir alguna cosa, no sé si hay algo que tenga que ver con políticas a nivel de alimentación saludable, si quieren decir algo de lo que es, bueno, pero muy brevemente, porque en realidad lo que yo necesito que se vea en el parcial, es que ustedes pueden vincular los contenidos teóricos del curso que trabajamos con las acciones que ustedes proponen, y no hablar sobre alimentación saludable, hablar sobre la salud bucal, hablar sobre, no, eso no me interesa en realidad, la temática es una excusa en realidad, por eso les pido que lean los materiales, que lean ese ejemplo que les puse de primer parcial, porque van a ver que les va a quedar clarísimo cuál es la intención de lo que se quiere, ¿ah? ¿Qué pudo haber? Sí, no, Florencia, por favor, ¿qué otras preguntas tienen? Yo les puse, ahora, apenas corte con ustedes, les voy a poner esa carpetita también en las presentaciones de clases, que ya la tienen, pero para que les quede todo junto ahí, en el segundo parcial, ustedes tienen todo. En esta semana que no nos vamos a contactar, utilicen el foro ese que tienen en el segundo parcial, para preguntar cualquier duda que tengan, ¿ah? Les pido que te dicen en el foro y no en los mensajes, porque de repente yo voy a los mensajes, tengo 30 mensajes porque tengo 4 grupos, no sé a quién le contesté de qué grupo es, entonces es preferible que hagan la pregunta en el foro, y yo contesté en el foro, y una duda que le pueda aclarar a alguna de ustedes, capaz que le aclara también a otra compañera o a otro compañero, ¿ah? Entonces, este, todas las dudas que tengan, pregunten ahí en el foro, ¿ah? A no ser que sea algo bueno, no sé, de más, algo que ustedes vean que no es para preguntar en el foro y me quiera mandar un mensaje, por supuesto que lo voy a mirar también, ¿no? Pero capaz que demoró un poquito más, nada más que eso les quería decir. El espacio para subir y pasear ya está, o sea que el que lo quiera entregar antes también lo pueda hacer. Después no, porque si lo entienden después, si el trabajo está mal, no van a tener tiempo de poder mejorarlo, como les dije que lo hicieran en el primer parcial, ¿ah? Alguna otra pregunta que tengan, alguna otra cosa que quieran aclarar, que no esté muy claro. Hay que ponerse alegrito a bajar, ¿no? Y por suerte no es individual, ¿no? Y lo pueden hacer entre dos, tres o hasta cuatro integrantes en un equipo, no más. Yo recomiendo que no lo hagan solas ni solas, porque es mucho más, más complejo además. Y además no tenemos la mirada de la otra persona que nos puede decir, no, por acá no. Es diferente siempre hacerlo, por lo menos ni a dos. ¿Alguna otra pregunta? Veo a la mayoría con cada cámara apagar el micrófono prendido que no sé ni si están, ¿no? Ustedes me dicen si quieren alguna otra pregunta, alguna otra orientación, no sé, algo que quieran que explique, si no es pregunta. Porque esa es la intención de este espacio, ¿no? No, profe, por ejemplo, en mi grupo, como yo le decía, lo que no queríamos era como hacer como la primera parción que teníamos en la escuela y no con la escuela. Claro, ahí está, ahí está. Ustedes al final, yo no me acuerdo, porque sé que yo lo que les quería dejar también tranquilidad es que las personas que reformularon el trabajo, porque tenían menos de seis, les puse el siete, es decir, no les puedo, porque no les puedo poner más, capaz que estaba para, no les puedo poner más, porque si no les hubiera dejado reformular a todos y tener más nota, pero, este, les puse el siete. Sí.